Marco López Narváez y Tatiana García Plaza pasan a la etapa de impugnación ciudadana por parte del proceso de designación de las primeras autoridades de la Superintendencia de Bancos y Compañías, que se realizará por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este 30 de marzo de 2022, con cuatro votos afirmativos y tres en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se calificó la terna que permitió al presidente de la República, Guillermo Lazo, de la autoridad para designar estos miembros directivos. Eran tres los postulantes, pero Esteban Coello se excusó porque mantiene un contrato con el Estado, mientras López y García habrían cumplido con todos los requisitos legales y de no estar incluso en la prohibición de acuerdo con el informe jurídico reconocido por los vocales. Continuamos con el requerimiento de información que nos sirva de hoja de ruta para este procedimiento. En los actuales momentos, ya coordinación jurídica ha emitido un informe correspondiente y estamos en la etapa de elaboración de los reglamentos. Luego, el pleno aprobó con cuatro votos Hernán Ulloa y Bede Zupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneca. La convocatoria se publicará en medios de comunicación nacional y se especificará en los plazos para que la ciudadanía pueda presentar sus impugnaciones a los dos postulantes. En Quito, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.